Vamos a ver cómo fue la fiesta de Messi en el PSG Niza, veremos qué es lo que dijo el argentino y hablaremos por otro lado de las declaraciones de un jugador del Bayern de Múnich dándole con todo a la designación de Messi como ganador del Balón de Oro y una revelación de Todibó sobre el argentino que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Y no leo, Messi se coronó este pasado lunes 29 de noviembre en París como vencedor del Balón de Oro por séptima vez en su carrera, un logro que ha generado numerosos elogios, pero también críticas. En este sentido el último en cuestionar la victoria del jugador del PSG ha sido Alphonso Davies, lateral del Bayern de Múnich y compañero de Robert Lewandowski que se quedó a las puertas del trofeo. Dijo lo siguiente, el Balón de Oro de Messi no tiene sentido, si hablo sobre el tema voy a herir los sentimientos de mucha gente, aseguró el joven futbolista canadiense durante un directo en Instagram. Durante el mismo, el jugador del Bayern de Múnich también lanzó un claro mensaje de apoyo a Robert Lewandowski que quedó segundo en esta edición y pese a ser el favorito no fue premiado en 2020 al cancelarse el galardón por la pandemia. Lo mínimo sería que a Lewandowski le diesen al menos el Balón de Oro del año pasado, sentenció Davies, un deseo que puede convertirse en realidad, tras las palabras al respecto de Pascal Ferré, máximo responsable del certamen. Por tanto, duras palabras de Alphonso Davies y el Balón de Oro de Messi no tiene sentido. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, vamos a hablar ahora de Jean-Claude Thibaut y es que he hecho una brutal revelación sobre lo que pasaba en los entrenamientos cuando Messi estaba en el Barcelona. El Niza le ha dado a Jean-Claude Thibaut la oportunidad que buscaba. El central, tras su paso por otros clubes como el Barcelona, el Salke 04 y el Benfica, por fin encontró su sitio en el cuadro francés, donde es uno de los jugadores más habituales. El defensa se enfrentó este miércoles al Paris Saint Germain de Messi. El jugador habló sobre el astro argentino en una entrevista con Canal Plus y reveló cosas sobre su breve estancia en el conjunto azulgrana. Dijo lo siguiente, en los entrenamientos defendíamos de forma diferente a Messi porque no podíamos lesionarle, había que levantar un poco el pie con él para no hacerle daño. Así lo reconoció el central, que pudo compartir equipo con el Rosarino en las temporadas 18-19 y 19-20. Por tanto, esto es lo que ha dicho Thibaut, defendíamos a Messi de forma diferente para no lesionarle. Vamos a hablar ahora del PSG-Niza, donde Messi tuvo su fiesta después del Balón de Oro. PSG-Niza empataron a nada, 0-0, en un partido de celebración para los parisinos, en especial para Leo Messi y Gianluigi Donnarumma, premiados en la gala del Balón de Oro de hace unos días. Sin embargo, se toparon ante un Niza muy serio, que arranca un punto del Parque de los Príncipes, sensación agridulce que dejan los de Mauricio Pochettino, que todavía no dan con la tecla para gobernar los encuentros de principio a fin. París tenía motivos para engalanarse y celebrar incluso antes de que comience el encuentro. Se esperaba la imagen de Leo Messi ofreciendo su séptimo Balón de Oro a la afición del Parque de los Príncipes, y así fue, junto a Donnarumma y su premio Yasin. El primer jugador del PSG en conseguir un Balón de Oro, se enfrentaron al Niza, un rival que no se lo puso fácil, descorchando el champaño y disparado el confeti. La esfervescencia del encuentro se fue diluyendo entre imprecisiones y pocas ocasiones. Los de Pochettino abusaron del balón largo sobre Mbappé, acostado a la izquierda ante la baja de Neymar, y sacó poco rédito ante una buena defensa rival. Un disparo del delantero galo a los 28 minutos fue la ocasión más clara de los parisinos. Benítez, portero del Niza, despejó hasta por dos veces el peligro de su arco, en una primera mitad plácida para los de la Costa Azul. Los de Galtier sabían que iban a tener su oportunidad y llegó 5 minutos después en el 33, un centro al corazón del área para De Lort, que obligó a Donnarumma a realizar una gran acción. El encuentro pedía a gritos a Berratti y paredes. El equipo echaba de menos la fluidez en el centro del campo y una circulación más rápida de balón, pues de otra manera no iban a hacer daño al Niza. A la vuelta de los vestuarios, el PSG le dio un par de marchas más al juego, pero ese efecto duró 10 minutos. Primero un disparo de Di María solo ante Benítez y después un fallo de Mbappé también solo. Evidenciaban a un PSG algo espeso, sin claridad de ideas, pero si de caridad se habla, Dolberg tuvo en su cabeza la más clara. De la segunda mitad, De Lort sirvió un centro en segundo palo y el danés solo ante Donnarumma envió el cabezazo al palo. De no creer la ocasión que tuvo, Pochettino dio entrada a Berratti y paredes, pero tampoco lograron cambiarle la cara a los parisinos. Segundo empate, por tanto, a sin goles del PSG, donde lo peor no es que peligre su puesto en Likuno, sino las sensaciones que deja en la mayoría de encuentros. Vamos a hablar ahora de las palabras de Leo Messi en la antesala de dicho partido de Likuno ante el Niza. Antes del choque, todas las miradas fueron para Leo Messi, que ofreció el Balón de Oro a la hinchada parisina. Dedicó unas palabras el argentino a los que acudieron al estadio para ver el partido. Messi dijo lo siguiente, este Balón de Oro es muy especial por ser el primero en París, el primero que gano en el PSG. Ojalá esto me ayude para mejorar y que este año podamos cumplir todos los objetivos. Así lo dijo Messi, el PSG lo celebró a lo grande. Hubo cánticos, aplausos y hasta fuegos artificiales porque un Balón de Oro no se consigue todos los días. Por tanto, estas son las últimas noticias de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece ese empate a cero entre el PSG y el Niza? ¿Qué os han parecido las declaraciones de Alfonso Davies criticando el Balón de Oro de Messi? Y las palabras de Jean-Claude de Oro sobre Leo Messi, por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!